Hola, bienvenidos a Lana Bole. Hoy te voy a mostrar mi taller, mis telares y la seriedad con que trabajo. Al entrar se ve mi telar, unas repisas con lana, un escritorio amplio. Intento mantener lo más despejado posible y solamente lo necesario. Las lanas me gusta tenerlas separadas por color y por tipo de material, pero mi bebé tiene el talento de desorganizarme todo. Ese es mi panel colgante donde pongo notas y recordatorios. En estas dos repisas tengo material de costura, algunos hilos para tejer, mis libros favoritos y varias cajas donde organizo materiales por tema. Lo que hay en esas cajas lo entiendo solamente yo, porque están etiquetadas pero en tres idiomas diferentes. Mi escritorio tengo lo mínimo, algunos lápices, mi biblia, el libro de los proyectos secretos de Lana Bole, de los cuales orgullosamente puedo decir que ya he completado algunos y los próximos espero que se concreten pronto, y mi agenda. Mis libros son de crochet, de fieltro, de telar y biblias. Mi esponja y mis agujas de fieltro, pocos de fieltro separados por colores. Este es mi estuche con lápices para pintar, que lo hizo mi hija y tiene aplicaciones en tejido. Está todo hecho a mano y lo hizo en el colegio. Este es mi costurero, bueno, uno de ellos. Me necesito estar en un lugar ordenado y limpio, pero cuando me pongo manos a la obra, muevo todo del lugar. Cuando hago teleres decorativos, incluso en el suelo tengo lleno de lanas. Pues necesito tener todos los colores a la vista. Y para empezar un nuevo proyecto, necesito que esté todo en orden para comenzar. La manicure que me hizo mi bebé. Cuando me siento al telar maría, que yo le digo Jacinto, tengo un librito donde voy anotando ciertas cosas para que no se me olviden de comentarlas en los tutoriales. Mi máquina de coser la utilizo esporádicamente. Por eso he anotado en números el paso a paso del ennebrado, porque como a veces dejo de usarlo mucho tiempo, cuando la necesito otra vez se me ha olvidado cómo hacerlo. Como tengo una ventana muy grande y con mucha luz, a veces muevo mi telar hasta ella para tejer mirando la naturaleza. En mi escritorio me siento a tomar café y a tomar notas. Y también a editar los tutoriales, a escribir e intercambiar mensajes con el equipo de Lana Bole la revista. Lo realizamos siempre con mucha seriedad. Mis horarios de oficina son paralelos a los horarios de dormir de mi bebé. Si ella está desiesto o se va a la cama, para mí significa taller, tejer, jugar. Me gusta tener un lugar para cada cosa, así que conseguí estos canastitos que se pueden colgar y los pongo al costado de mi telar maría para ir almacenando las herramientas que utilizo. Telares pueden ser cualquier tipo de marco reciclado, como este para telar decorativo que era un marco para foto. Este es mi telar bastidor que yo lo utilizo actualmente para hacer los tutoriales de telar decorativo, pues su tamaño es adaptable. Este es mi marco de telar decorativo grande, es un cuadrado de 1 metro 20. Lo hice yo misma y puso unos clavitos en la parte superior e inferior del marco, dejando más o menos un centímetro entre cada uno. Como ya ves, está bastante dañado, creo que tengo que renovarlo. Este es mi telar mapuche grande. Lo hicimos con mi marido con una madera muy firme y también se adapta a su tamaño. Puedo jactarme de ser la única persona en el planeta de tener un telar mapuche hecho en Suiza. Si quieres que te cuente con más detalles para qué sirve cada telar y cómo sacarle partido, escríbeme en los comentarios, así preparo un video especialmente para eso. Muchas gracias por mirar este video y por suscribirte. Un beso en la nudo, tu amiga Lana Bole. ¡Suscríbete al canal!